miren ustedes saben que cada cierto tiempo vamos a traer los segmentos de cada uno de aquí los juegos pesados con alex taylor esta semana vienen para tratar un tema muy pero muy comentado en san francisco y que lo hemos traído lo hemos traído aquí en en tu vera lío a nivel nacional y es don miguel o como líder en san francisco como artista caudillo de san francisco porque en ningún momento nosotros hemos visto a don miguel o arrastrando a ningún talento de san francisco lo primero que quiero encasillar me que nadie está obligado en ayudar a nadie entonces nega que nadie te ha ayudado está obligado a ayudar a nadie pero en la música urbana en la música urbana hay un elemento del jefe que es de comunidad de 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 carácter social de carácter social que lo trae tanto en el reggaetón como el dembow porque los artistas como la piconsciente nos acostumbraron a que luego de su pegada bueno ellos traían a la gente de su coro es más la piconsciente ayudaba hasta el enemigo porque cuando mencionaba el enemigo que hacía se aprendía me entiende que sucede el corillo del puente que fue el coro de donde salió don miguel o hay que decir que san francisco en uno de los pueblos que más talentos duros del reggaetón tiene el cibao es una meca de reggaetón yo creo que te va los artistas de santiago en reggaetón para que usted vea claro pero si usted supiera yo creo que después de la capital el único que tiene movimiento es santiago porque en san pedro hay muchos artistas san francisco en baní en bonao en todos los lados hay artistas pero como que no hay ese apoyo si usted se fija pasa como nueva york cuando en nueva york se pega un artista o sea te estoy hablando de su artista americano no de los dominicanos allá se pega en nueva york exploten en eeuu completo y corre por el mundo lo mismo pasa cuando un artista de un pueblo se pega aquí en la capital se pega en el país completo y como claro como hay artistas artistas íconos en cada locación de esos pueblos deberían darle apoyo a ese a esos movimientos que hay por allá tienen que definir algo en este tema por si cuando hablan de apoyo y vainas y recuerden que ahora mismo la tendencia que se está haciendo en el país entero es denbow todo el mundo está haciendo denbow y don miguelo no es denbow cero don miguelo puede hacer un denbow si le da la gana oye si él le da la gana porque él tiene todo el talento del mundo pero hay que ver a qué movimiento tú te refieres en san francisco y por qué no puede ayudar a nadie porque no una pregunta pero de san francisco hay movimiento si un movimiento muy duro muy duro y durante mucho tiempo yo me refiero porque si hay un movimiento por ejemplo de denbow por eso no ha sido el enfoque de don miguelo se acuerdan que don miguelo hace otra música y aparte don miguelo no está tirando música ni de él ni de él está tirando música tú me mataste el gallo en la funda porque eso era el final no hay algo enrique está aquí no ha dicho nada sí pero yo quiero decir algo antes de que enrique hable antes de que hable porque miren si don miguelo por ejemplo no está tirando música de él yo veo que él tira música es cada cierto tiempo por su proceso cuando le da su gana porque ya está estable no podemos obligarlo a que él grave con gente no es que no es ni siquiera davy grabar yo digo que un ejemplo hay un chamaquito duro por lo menos hasta postearlo en el history como así fue que yo conocí a capuchino cuando capuchino tiró me busqué la primera vez que yo lo escuché fue en un history de don miguelo que la cabeza yo me lo abrió este tigre él es de allá capuchino por eso mismo pero un ejemplo hay una música dura por lo menos sube la tu historia pero capuchino ya la tenía media prendida cuando lo pero no importa eso sirvió de mucho cuando don miguelo subió esa historia se disparó esa vaina porque hasta los voces lo publicó hay un detalle yo a dos miguelo yo no yo no lo conozco mucho ahora a miguel ángel valerio sí explícate si son dos si soy yo que digo eso este me dice el ambos cuando yo le digo así a los ardidas por su nombre enrique medir un hombre rico empresario perdón 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 si a mí me atracan un día en la calle una maldita fama a mí mira oigan qué pasa con domingo los dos miguelos mi primer cargo lo regaló enrique ya tú sabes esta cadena aquí todo esto ya javier de julie ya tú sabes mil dólares capitales que le dio que por cierto me envían mi primera tarjeta de crédito de dos millones de pesos oigan qué pasa don miguelo ha sido un tipo muy maltratado en la industria del género urbano dominicano sus compañeros porque por ser un tipo de buen corazón y ser un tipo claro déjame ver yo creo que se pueden contar con la mano lápiz sujeto miguelo chado chado secreto bueno secreto se puede poner porque secretos son tipos claros y a la gente le gusta que le mientan y don miguelo es el tipo de gente que te dice yo ahora va contigo pero no porque tú me cae bien sino porque me gusta tu música y tú te ofende porque te siento la verdad entonces miguelo ha ayudado mucha gente y le han salido malo salen de por ahí a hablar miguelo un tipo para que tú entiendas como don miguelo don miguelo es un tipo que si tú le dices a él don miguelo mira ese celular cuesta cinco mil pesos te lo estoy vendiendo él no te va a pedir rebaja él te va a tus cinco mil pesos pero de allá para acá ya di que porque tú le vendí tu celular no quiere venir y que miguelo mira adelántame dos mil pesos del próximo que si yo que no usted es un trabajo y este es el mío entonces don miguelo ha ayudado tanto que don miguelo que hoy yo estrés igual a otra que una vez a don miguelo como así como así explica de tan bueno que don miguelo oye el lobo mi hermano te amo y te quiero así no oye oye oigan esta para los tiempos de los 90 pero tú debes saber de esta que tú de por ahí a los tiempos de los 90 por ahí cuando está surgiendo el movimiento que don porque don miguelo antes de ese artista don miguelo hacia paris euriusi me hizo un cuento de que un 31 de diciembre se le cayó un par y de ra que él estaba haciendo allá y ellos se quedaron en un parque allá el 31 sonó el cañonazo y estaban ellos dos porque ni el pasaje para que oriusi viniera para atrás entonces la vuelta es que straight one cuando va surgiendo el movimiento los muchachos cogen para allá miguelo un par y el par y justamente se cae cuando viene a veces el par y se cae pero qué pasa que pagar atrás al taxista straight one y los muchachos que darle su dieta su baña entonces miguelo de buena gente y los muchachos por igual vamos a que resolvemos pero hay que pagar la tacita claro que son mil faltas y te lo de nosotros cogen para la casa de don miguelo y adivina allá el tío de don miguelo tiene un rayo bacanísimo una vaina que se le llevan el radio domiguelo tipo y después tuvo que venir el tío aquí a donde traigo ahí los muchachos a pagar el radio para que le entregue el radio para atrás el diablo ya entonces a domingo esas son de las pocas cosas que hay que verlo como bueno hay que verlo como un organizador de eventos que no te cumplió aunque se le haya caído porque yo somos pero mira mira que sucede como yo veo las cosas porque hay que ser justos está el arte y está el negocio don miguelo hizo todo lo que el negocio llamaba hacer él no podía engancharse el movimiento de san francisco encima pero don miguelo no puede hoy exigirle a ese movimiento que no lo ve parte ni lo ve como líder que lo vea como parte o como líder a tuve ahí dice entendiste es diferente hay una queja él nunca ha exigido respeto él nunca ha exigido que yo tengo que ser uno aquí permíteme yo dije que don miguelo no ha ayudado al movimiento de san francisco el sequillo vamos a esperar a la fundación el sequillo pero era que le han salido malo pero que tanto da la gota de la piedra que hace un hoy que artista conoce tú conoces de san francisco por don miguelo dime uno hay que artista de los minas tú conoces por el lápiz que artista de san pedro de macorís tú conoces por por vaquero es que es que es que también mira que yo digo es que eso que artista de denbow tú conoces por roche que al vida tú conoces del rap o el roche te voy a poner claro hay don miguelo hizo todo lo que tenía que hacer para su proyecto pero si los artistas mencióname unos artistas que yo te puse ahí tú lo del gorillo del puente lo que empezaron con él a ver si ustedes lo conocen a ver lo que empezaron con don miguelo si da gran mesía si que era el doblebo el feo el pinto un mite el vivo sin charlie sin catiro se quijaos cachija el gato el flaco money con el neno no 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 lo da allí da allí de allí y 10 y junio el 38 ahora a eso yo no lo conozco ninguno lo contrario yo no lo conozco de ella a lo contrario ahora lo contrario lo que se tiraban con don miguelo yo te lo mandé aquí yo tengo rubiote la vieja escuela me dio ni master ramas el rap el gatillero el padrino ese teclan dan y montana mister alquimista mister y el mensajero el chino rubiote ahora yo me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí que monkey bla no es una hechura de sujeto y de lápiz claro me va a decir a mí que monkey bla salió en el primer tema y se pegó no hicieron porque hicieron ellos siguieron 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 don miguelo con los pocos que ha grabado ha grabado una vaina y ya él sabiendo que no hay fuerza o sea es como yo decir voy a salir de fulano y voy a grabar con con fulano yo no tengo nada en contra de don miguelo pero lamentablemente don miguelo es el único artista de reggaetón de esos tiempos que logró pegar y no hizo nada para los otros que hacían también reggaetón o dime tú si el tema que él le tiró a franco el gorila con arcángel él no podía con la mesía y que era duro también que de su coro su doble voz porque no agarró mejor e hizo tan equivocado con lápiz con joa eso también en el negocio está bien eso está permitido verdad está bien eso pero y paloma en lata cuidado palo tú me vas a decir a mí que monkey bla era de una figura cuando salió paloma en lata es una pregunta una pregunta no estás tú diciendo eso porque él te llamó carajo hay un resentimiento a quien a ti pero él me dijo él me dijo carajo después que yo le dije que él no entra en los 100 reggaetonero de la mejor de la historia pero lo que lo que lo que lo puse a hacer lo puse a pagar ese artículo porque tú me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí que don miguelo va a estar por encima de 100 reggaetonero boricua no mi hermano él es importante en el reggaeton aquí en república la canción que él tiene con pitbull que él es que le hizo rimi no podemos negar que eso es un palo sí ya que tiene con pitbull ya no son dura no pero te digo la de pitbull para especificar que no esa canción fue importante internacionalmente por pitbull o como yo le doy por pitbull y por qué le llamó la atención a pitbull porque era buena a punto se puede tener porque era buena pero si no graba pitbull no coge lo vio ni de una canción no es que fue esa que en el top pusieron la normal no pusieron la de pitbull pero es que son las dos buenas y busca lo vio mira esa canción dice como yo le doy pitbull te digo algo te digo a mí me gusta más la original que la que con pitbull a mí también porque tú eres dominicano o dominicano ahora a los millones que seguían a pitbull el rey de los featuring o tú tú no te recuerdas quién era pitbull yo soy gringo y a mí me gusta los miguelos así pero te gusta los miguelos la música me gusta el amigo yo necesito que tú defiendas tu posición no 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 él no tiene que defender nada porque tiene que él tiene que decirme si yo estoy mal que pasa por favor es cierto don miguelo se destacó una dos o tres canciones estando en san francisco tú me va a decir a mí que con los pocos recursos que hay en san francisco don miguelo va a poner una pausa en su carrera donde pudo que lo hizo venir a santo domingo coger fuerza con los muchachos de aquí apoyar a los muchachos de aquí para él también apoyarse él pone una pausa de que para señores con un sonidito san francisco vengan todito aquí el muchacho de que hay como que como que aquí dime a quien apoyó en dime tú uno enrique le digo la verdad cuando se metió el rap si él no hace esos featuring que fueron tú sabes pagados por juan y nelson como así con lápiz con juan no se inserten esto está diciendo que don miguelo para poder entrar aquí tuvo que pagar te estoy diciendo que a don miguelo le han pasado las cosas por bueno hermano pero pero chelo chas iban a matar por los miguelos una vez en un estudio por qué por qué por qué por qué por qué por qué por bueno explica eso explica eso por bueno porque don miguelo es un tipo claro hermano la gente no le gusta la gente clara además de un tema y yo te digo taylor está bien tú eres duro y todo tú sabes de música pero eso no sirve es un disparate no te puedes quillar no te puedes quillar no te puedes quillar ahora y el lío del lichado cuál fue no no sé pero yo quiero que tú digas no me lo digo porque escucha dice don miguelo que de él y dice echado bloque que de él y blady también y blady dice que de él también y de quienes pero yo no sé enrique yo lo que quiero saber que tú no cuentes qué fue lo que pasó en ese estudio esa noche con chelo chas mozal y miguelo qué pasó esas son varias tramos ya lo dijo a don miguelo no le gustó esa canción está bien está bien no responda eso pero responde porque don miguelo seguido con hacer rullar y responde hermano porque si como que como que porque simple mira yo no yo quizás si he visto dos veces a ese rullar nunca sabe mi hermano como está claro me agradece a mí mira yo yo me orgullo es que de mí mismo que hay artista que yo nunca lo he visto y me distinguen fulano como tú estás mi respeto es que tú tienes un nombre en la industria no te llevé eso según lo que yo sé y eso fue lo que salió a relucir por redes que acceso la invitó a don miguelo a un remix y acceso la y luego decidió que el alfa tomara la batuta sacando a miguelo y a sujeto no 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 como así el dijo el expediente san francisco si el fulano está yo no estoy que porque no es verdad que lo iba a sacar así por así ahora mi pregunta es porque él tiene que sentirse mal si un artista nuevo va a grabar con la dimensión del alfa en el momento si en ese momento él lo hubiese hecho igual no es que el tema no funcionaba porque él lo hubiese hecho igual porque él siempre ha pensado en el negocio eso es lo que a mí no me gusta que no son coherentes como así porque si para hacerlo la era más negocio el alfa que don miguelo y don miguelo grabó con lápiz con joa porque era más negocio que grabar con lo porque lo ha dicho yo tengo ahí captura dice que él debería entender dice don miguelo dice que los únicos que sirven de san francisco son dos o tres que están al lado de él que los otros no sirven yo tengo la captura aquí yo te la mandé a esta persona eso no es mentira eso no es mentira ahora ahora te voy a decir una cosa que recuerde don miguelo la producción new line se acuerda new line que lo mencionaba mucho que era una producción que venía con lo de san francisco qué pasó no salió anda al día sí pero que tú tienes no sé te voy a decir algo que es que yo siempre he dicho mira el corazón de los llaman a la mano con un cuchillo sí tú tienes que ver qué hay detrás de todo eso de la coño a que don miguelo cuando viene a ver lo ha hecho pero por debajo de la mesa tranquilo o sea no tiene que quizás hacer cosas públicamente a venga tú agarras un tema de que el api lo hizo públicamente mi amor roche lo ha hecho públicamente a quién con miguelo ha sacado de allá los únicos que quieren saber de don miguelo en san francisco son los que están al lado del porque comentó si algo estamos 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 también hay algo ese movimiento entero no quiere saber de él a nivel regional ustedes saben que la música está en casilla sí porque si tú me dices a mí no porque el francisco que ejemplo quien quien es de otro campo por aquí yo soy de moca moca aquí en tu ayuda bastante de moca te ayuda a que se pegue ay 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 yo soy artista yo canto yo he yo he promocionado no porque aquí no traemos nuevos talentos como que no aquí hablamos yo le busco nuevo talento que ha venido aquí porque no lo conoce nadie capital de santiago el nene no se podría decir el nene bueno lo más grande lo medio bueno lo medio fue que llegan al nene en ese momento porque estábamos pegados pero el nene lo teque teque ok crazy design mencionamos es que señores es que esos son géneros regionalistas me entienden que ellos vienen aquí a la capital el ra dominicano el ra dominicano en su inicio era localista de un barrio normal y el api lo apoyó a todos eso no pero si a eso mismo sin freno estaba enterrado y viene roche y lo menciona y le prende la pampara entonces eso es lo que te está diciendo te lo porque no porque no se cree si porque no ha hecho lo mismo el nene porque no ha hecho lo mismo hay flow mafia que de lo tuyo me entiendes es que no hay mala fe oye que lo que sucede es que mañana ellos no pueden esperar que un movimiento que está creciendo le tenga respeto si ellos no colaboran es que no lo mismo hay que sembrar tanto domingo que un apoyo regional hermano eso implica gasto de todo tiempo aquí no pero porque lo medio porque lo medio trajeron al movimiento urbano de amenaza y los medios lo trajeron le escribía le escribía era tú no vas a decir a mí que lo nunca tuvo un talento ya mire te lo etiquete lo es don miguel o apoyó a la mafia esos inicios es un artista por igual al nene la canción con la canción duro ustedes sabiendo yo no sabe yo quiero saber que lo que es muy fácil de que ayuda a una gente que tiene un inversionista que va a meter mano con 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 la canción es muy fácil yo lo ayudo a tallo es muy fácil de que inversión y está teníamos en que es que inversión y está tenían la gente del batallón que inversión y está tenían la gente del árbol ya lo que hicieron gente como proche gente como el mismo labi que dijeron este chamaco tiene talento aunque sea en las entrevistas mire ese fulano tú puedes buscar un quebrado eso con químico lo que había un deseo daddy yankee dijo que se llevaba los cd de los otros artistas escuchar yo no estoy diciendo quiero responderte algo a ti no tengo nada en contra de ningún artista aclara eso cuando yo hablo así yo hablo así yo soy emocional pero atiende que quiero finalizar esto quiero finalizar esto grande mira don miguel o es un gran artista dominicano tropical urbano es un tipo un artista que está por encima del urbano pero sí o no sí no es rapero eso no es que no entiende no no yo no estoy tirando yo no estoy tirando toalla yo no estoy tirando toalla y qué es lo que le pasa guan david tú tienes un día molesto es el único reggaetonero dominicano que pudo con los boricua eso nadie lo dice es que cuando vino el ra tuvo que irse para las fusiones porque ya el reggaeton no estaba funcionando de la gueto dijo que lo que pensaba que era boricua entiende claro el país ahora díganme ustedes y don miguel o en algún momento puede competir con los dueños del reggaeton no en puerto rico hay más de 200 artistas del reggaeton que están primero que don miguel o a nivel internacional olvídese del mundo ahora es un icono de república dominicana claro verdad sí pero musicalmente estoy hablando en la música urbana en la música urbana usted tiene que tener liderazgo en la cultura usted tiene que colaborar en la cultura usted lo sabemos y eso que nosotros somos mejores que ahora cuál es la realidad cuál es la realidad que don miguel o es el trujillo de san francisco de macorís como como fue que le dijo como fue que le dijo